Padre Calavera La comadre Camila es la adefesiosa del grupo, siempre pensando en vivir en el extranjero, ya que sus padres están allá, pero en realidad es la que menos plata tiene de todos. Siempre dice cosas sin sentido, especialmente en un inglés falso. Lo importante es que eso era alta gastronomía de Country Country, Fiesta, Baby Shower, Alarcón, Calderón, Huachangar, Huárez, Huárez, Huárez. Oye, comadre, ¿qué es eso? Este es lo último en Baby Shower. ¿Se da cuenta? Los compadritos la aguantan. El que le pone sabor y ritmo es el compadre Tulio. Sigue viviendo en el árbol, pero ahora tiene plata ya que la heredó. No deja su buen sentido del humor, aunque los compadres a veces lo molestan. Y por último, el más delicado de los compadres, el compadre Modesto. Después de regresar de Europa, decide ponerse un negocio en la estacada. Una modistería. Y aunque él dice que es bien varón, a veces cuando los compadres lo molestan, dice que es el cuerpo el que lo traiciona. Bien varón. Bien varón. Lo que pasa que a veces el cuerpo es el que me traiciona. Bien varón. Bien varón.